En Senada, Baja California, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal sorprendieron en flagrancia a un presunto violador en la colonia azteca, informó Zeta Tijuana. Foto, Zeta Tijuana a través de un comunicado, Jorge Íñiguez Díaz, director de la corporación, dio a conocer que a las 9 y 35 horas del sábado recibieron el reporte de una mujer agredida en la colonia antes mencionada. El reportante señalaba que un hombre forzó a la fémina a entrar a su domicilio arrojándole piedras. Oficiales acudieron de inmediato al lugar señalado y escucharon gritos provenientes de la vivienda, por lo que empujaron la puerta que estaba sin llave. En el interior de la casa encontraron a un hombre completamente desnudo sobre una mujer, él detuvo lo que hacía cuando vio a los policías. Al entrevistarse con los agentes, la fémina señaló que Enrique Natividad, N., de 27 años, la había obligado a ingresar al inmueble y que procedería legalmente. Es por esto que los uniformados aseguraron al presunto violador y lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Esta nota incluye información de Z. Tijuana en esta nota. Ensenada violación abuso sexual azteca detenido sorprendido en flagrancia.